Arropada por la estructura de los partidos de la coalición Vapor Hidalgo, conformada por el Revolucionario Institucional Acción Nacional de la Revolución Democrática, mujeres, hombres y jóvenes de este municipio, fue recibida la candidata Carolina Villano Austria para dar a conocer las diferentes propuestas de campaña de quién será la próxima gobernadora en la entidad. Con relación a los adultos mayores, expresó que seguirán contando con el apoyo de programas sociales porque es un derecho constitucional y nadie se los puede quitar. Además, agregó que impulsará acciones para que reciban atención médica y los medicamentos necesarios para el mejoramiento de la salud. Expresó que el Seguro Popular, que desapareció en el actual gobierno federal, ofrecía cobertura amplia para la atención de salud de las y los mexicanos. Sin embargo, lo convirtieron en el Insabi, que el propio gobierno federal ya aceptó que fue un fracaso este programa porque se gestaron ese dinero en programas populistas. Refirió que es por ello que en su gobierno se creará un propio sistema de salud para tener medicamentos al 100%, contar con medicamentos 7 días, 24 horas, para lo cual precisó se contará con la asesoría del gobierno de Guanajuato, que cuenta con un sistema de abasto de medicamentos superior al 90%.